¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bueno, ya sabéis que yo soy Mónica del Instituto DocCoaching y de la Academia DocCoaching, de la Academia Online Vamos a hacer un vídeo hoy práctico también, como de la semana pasada, de las barreras invisibles, pero con perro, pero con otra cosa Entonces vamos a trabajar con Capitán, ¿de qué va a ir el vídeo de hoy? Muchas personas me preguntan sobre el tema de cómo hacer el proceso de transportir Hay gente que quiere usar el transportir, pero no sabe cómo hacer el proceso de adaptación No sabe cuándo tienen que empezar a cerrar la puerta, cuándo no, cómo empezar, cómo terminar Cómo saber si el perro está preparado para cerrar la puerta y aguantar tranquilos Bueno, y si un largo etcétera, ¿no? Entonces, os lo voy a enseñar con Capitán, Capitán está hiper mega acostumbrado al transportir Porque yo todos los perros que pasan por casa, todos los perros que tengo, siempre los he acostumbrado al transportir Por defecto, primero porque en el coche siempre hay transportir Mis perros viajan en transportir en el coche Salvo si van más de dos, porque tengo dos transportines En el coche si van más de dos que todos los transportines y van sueltos Pero si voy con los míos solo, van siempre en el transportir Esto de siempre lo he hecho así porque ya sabéis que yo empecé en el mundo del perro En el tema del grupo de rescate Entonces, cuando se trabaja con perros a nivel ya no casero Sino a nivel ya más profesional en grupos, digamos Pues tienes que llevar tu perro en el transportir El perro tiene que esperar tranquilamente en el transportir Cuando vas a seminarios, cuando vas a stage Cuando viajas en avión, en barco, lo que sea Pues tienes que usar el transportir Entonces, aunque no te dediques al mundo del perro profesional Evidentemente, porque no hace falta que veas este vídeo si eres profesional Porque ya lo sabrás de sobra Cómo hacer el tema de la adaptación Pero sí que, aunque simplemente tengas tu perrito en casa Es importante, para mí es importante siempre acostumbrar a nuestro perro al transportir Aunque luego no lo usemos O no lo usemos en el día a día O no lo usemos para viajar en coche porque va con el cinturón de seguridad Porque no vamos a seminarios, no vamos a cursos Y no nos hace falta realmente un transportir Bueno, me da igual Al final, quizás, algún día te va a hacer falta ¿Por qué? A lo mejor porque viajas en avión Piensa que la vida de un perro son 10-15 años Con lo cual, en 10-15 años, no sabemos nunca Si en algún momento vamos a tener que coger un avión con nuestro perro E irnos de viaje, de vacaciones Porque nos cambiamos para vivir Mil historias, ¿no? Entonces, si tu perro tiene que viajar en avión Tiene que viajar en transportir Y no puedes acostumbrar a tu perro una semana antes Necesitas, depende del tipo de perro Necesitas más tiempo para que se adapte Y no vas a meter a tu perro en el transportir En la bodega de un avión Con el perro estresado Porque entonces quizás no llegue a su destino Luego, por ejemplo, otro caso muy habitual Bueno, habitual, esperamos que no sea habitual Pero me refiero al menos es frecuente Es, por ejemplo, en las salas de veterinarios Cuando llevas un perro veterinario Que a lo mejor no han tenido que operar Una simple gastración a veces O yo qué sé, no sé, ¿no? Un parto O una rotura de pata O como no, que se ha tragado algo Mil cosas que también pueden pasar para ir al veterinario Y tienes que dejarlo ingresado Un día, dos días, tres días, una semana El perro se va a tener que estar metido dentro de una jaula Si todo tu perro no lo has acostumbrado A estar en un transportir O en una jaula Llamo al transportir Yo llamo al transportir a esto ¿Vale? Así más de plástico Que es de PVC y tal Y luego Que está aquí mi show ¿Vienes conmigo? ¿A rodar? Mira Esto lo consideraría más un transportir Y luego consideraría más una jaula Por las típicas que son más de acero inoxidable Y que Y que Pues tiene Digamos como que Liberado los cuatro lados ¿No? A nivel de De visualización y tal ¿A ti que sube aquí? Aquí se sube tu hijo Bueno, entonces En el veterinario también se va a tener que estar No en transportir Pero sin jaulas Entonces Si encima de que está enfermo Encima de que mejor Se tiene que levantar De una Despertar De una anestesia Si encima que está malito Que se encuentra mal A más a más Están cerrados Pues Su nivel de estrés Puede que aumente Entonces Siempre, siempre, siempre Te voy a recomendar Que acostumes a tu perro al transportir Dicho todo esto Que me ha alargado un montón Lo siento Vamos a empezar Bien Evidentemente El transportir tiene que ser Del tamaño del perro Es Impepinable Tiene que ser un poquito más grande Que el tamaño de él ¿Cómo vamos a acostumbrarlo? Yo voy a bajar un poquito la cámara ¿Vale? Voy a bajar la cámara un poquito Para que Puedas ver Ahí Para que podamos ver Al perro ¿Vale? Que es lo que me interesa Que veas al perro A ver Ahí Ahora no me verás No me verás la cara Me verás solamente El cuerpo Pero bueno Me interesa que me escuche Simplemente Vale Imagínate Imagínate que tu perro No está acostumbrado al transportir Yo aquí tengo una serie de golosinas Tengo una serie de premios Es comida semi-húmeda ¿Vale? Aquí tengo a Capitán Vene Capitán que no te ven Vale Entonces ¿Qué es lo que haría yo? Pues durante Ya sea un cachorrito Ya sea un perro adulto Lo que haría primero Capi Capi Lo que haría Es que a él le encanta el transportir Lo que haría primero Es tirar una serie de chucherías Adentro Para que él entrara De forma Tú le invitas Le animas a entrar No le vas a cerrar la puerta Simplemente él va a entrar Se va a comer las chucherías Y va a salir libremente Lo que quiero es que El hecho de entrar En el transportir No sea algo negativo Sino que sea algo positivo Esto en cuanto a rutinas de ejercicios Para hacer En la fase inicial Para acostumbrarlo al transportir Luego Mira ahí Un poquito de pienso También de otra vez Salta niño Salta Luego Más, más Quiero más Luego Una de las cosas que haría Sobre todo si tienes cachorro Es Bueno Incluso también el adulto Su relación de comida Su propia razón de comida De la mañana o de la tarde O las dos Se la pones dentro Para que entrara Para que entre A comer Entra a comer Y sale Y no le Y no le Y no le Cierras la puerta En ningún momento Siempre que el perro Entra a comer En la fase inicial No Hay que cerrar la puerta ¿Vale? Entonces Esto puede durar Dos días Puede durar Diez días Puede durar Quince días Depende del perro Depende de si Entra dudando O no entra Al final Lo que tienes que Lo que tienes que fijarte Es que El perro Entra del todo Para poder Coger la comida Y tal Y que no No la típica reacción De Ay Entro Entro Pero me voy Entro Pero me voy Si hace eso Es que todavía Le da un poco de miedo Al transportín Entonces Tienes que estar Más tiempo Acostumbrándolo En este caso Pues con comida Va bien Que no vas a ponerte A jugar Con el perro Ahí dentro Puedes también Si es un perro Muy juguetón O tiene una motivación Muy alta Por ejemplo Con la pelota Yo aquí tengo la pelota Y una de las cosas Por ejemplo Que también podía hacer Es tirar la pelota Dentro ¿Vale? Entonces Él cogería la pelota Y saldría Y sería como El premio Para Para él Suelta Suelta ¿Vale? Entonces Eso en cuanto Yo A ver El tema este de la pelota Lo recomendaría No Te he estado Lo recomendaría Si tiene Una muy alta motivación Con el juguete Más que con la comida Ya sabéis Que a mí no me gusta mucho Trabajar con comida Pero a veces Es necesario Siempre y cuando sea Momentos puntuales Bien Una vez hemos pasado A la fase De Meterle la comida Para comer Su propia ración de comida Para comer E incluso El tema de tirar De tirar chuches ¿Vale? Voy a tirar Otras poquitas ¿Vale? Entonces Una vez pasada Esta fase Y veas que el perro Entra dentro del todo Y que se queda Un poco dentro Porque va a estar Buscando la comida Etcétera Etcétera Y que no tiene Prisa por salir Entonces aquí En estos momentos Yo lo que haría Sería Simplemente Cerrar la puerta Así Pero sin encajarlo O sea Sin hacer Esto ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese ruidito Le puede poner nervioso Pero entonces Simplemente Cierras Y abres ¿Vale? Cierras y abres No 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 cierres del todo Y no lo mantengas Más tiempo ahí ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer otra vez Es Vuelves a tirar comida Y cuando entre del todo Tienes que procurar Que entre del todo ¿Vale? Cierras así En el momento En que haces esto Automáticamente Vuelves a abrir Muy bien ¿Vale? A todo esto El perro tiene que estar Evidentemente tranquilo Tiene que estar contento Si puedes hacerlo En un entorno de juego Aunque sea con comida Pero que estás jugando Con él Mucho mejor ¿Vale? Y luego ya Pasaríamos Esto Insisto Esto puede durar Varios días Incluso varias semanas Otra cosa que puedes hacer También es ponerle la cama Ponerle su colchoncito Aquí Y esperar a que sea el mismo Incluso también con comida O con algún hueso Lo que sea Que sea él Quien entre en el transportín Para dormir Siempre con la puerta abierta ¿Ok? Entonces Lo importante es que tú Veas que con la puerta abierta El perro entra Y está tranquilo Esto para mí es lo más importante Que esté Tranquilo Entonces Una vez pasada esta fase Ya no hará falta Quizás recurrir Tanto a la comida Sino que le podrás invitar A Capitán entra Le podrás invitar A entrar Y entonces Cierras Espera la cola Cierras Silla sin comida ¿Vale? No la encajas Cierras Y abres Aquí lo suyo Fíjate que yo abro Y Capitán no sale ¿Vale? Hasta que no le digo Que no sale No sale Eso es lo que llamamos El tema del autocontrol Es importante Una de las cosas que puedes hacer Es una vez Cuando tú haces así Y cuando abres Si el perro quiere salir rápido Vuelves como a cerrar la puerta un poco ¿Vale? Para indicarle Que tiene que quedarse dentro Pero Insisto No tiene que ser nada brusco Simplemente es Cómo decirle No, espérate Pero sin decírselo Entonces Vas como abriendo Y vas viendo que él Se va quedando tranquilo dentro Pero Él va viendo que tú Vas abriendo la puerta Al momento en que tú veas Que el perro está tranquilo ¿Vale? Por segundo No hace falta que le pidas Diez minutos tranquilo Simplemente pueden ser Diez segundos Pues entonces coges y abres Capit Entonces le puedes Normalmente el perro primerizo Saldrá directamente El perro que está acostumbrado Tendrás que invitarle a tú a salir Porque el tío Pues está a gusto dentro Y no le importa estar dentro Entonces Una vez pasada esta fase También De que cada vez Capitán De que cada vez entra Y tú le cierras aquí ¿Vale? Vas aumentando el tiempo De De la puerta Sin encajar Contigo aquí ¿Vale? Te puedes tumbar Te puedes sentar Con el perro al suelo y tal Contigo aquí Sin encajar la puerta Pero Así Cerradita Entonces Vas aumentando los segundos Si ha aguantado diez segundos Aumentamos a quince Y desde aquí Desde aquí Con la puerta medio encajada Pero sin cerrar Si quieres puedes premiarle ¿Vale? Puedes tirarle la comidita Por el Por los agujeritos En plan Premio En plan Si estás dentro Cada vez que estés dentro Vas a recibir un premio Tranquilo Una vez pasen estos quince Veinte segundos Vuelves a abrir la puerta Y Si no sale Por ejemplo Ahora Imagínate que tu perro Hace esto Que está viendo el capitán Que es quedarse ahí Si no sale Pues le sigues premiando Con la puerta abierta Y el ahí Y entonces luego ya Le invitas a salir O sea Le estás premiando El autocontrol Y la tranquilidad Y la calma Una vez el perro Es capaz De estar tranquilo Así Sin que se ponga nervioso Eso Con la puerta Semi encajada Pero sin encajarla del todo Sin que se ponga nervioso Entonces ya puedes encajar La puerta El clic clic Pero lo haces Y abres ¿Vale? Cierras y abres ¿Por qué? Porque ese sonido Hay perros a que les ponen nerviosos Entonces Al final es como Ir acostumbrando al perro Que ese sonido ¿Qué pasa? Ese sonido Es simplemente ¿Vale? Te quedas aquí Cierras la puerta Le puedes premiar Con comida dentro ¿Vale? Y una vez Mientras se la está comiendo Tú abres Aquí Y el perro sale Y así De forma repetida Hasta que El animal Pueda Tú le digas Pasa adentro ¿Vale? Tú puedas Cerrar la puerta ¿Vale? Y puedas dejarlo Diez minutos Una hora Un par de horas ¿Vale? Esto es lo suyo Ya te digo Capitán se acostumbró Desde bien pequeñito Yo a todos los perros Se acostumbró Desde pequeñitos Y si no Igualmente Mori me llegó Con tres años Y enseguida Se acostumbró Al transportín También Y aparte Es ver un transportín La tía Y meterse Y sobre todo Si es en el coche La tía Ve el transportín En el coche Y dice Aquí voy yo ¿Por qué? Porque siempre Lo asociado A cosas positivas Es muy importante Que el transportín Sea algo positivo Para el perro Y este proceso De adaptación Tiene que ser tranquilo Pero Y tiene que ser Con el tiempo Preciso Importante Por favor No Queráis correr Si veis que Vuestro perro Se pone nervioso Reducid los tiempos Tenéis que esperar A que el estado Anímico del perro Sea realmente Calmado Que no esté estresado Que no esté Ansioso Que no esté nervioso Que no esté excitado Si no Vamos a procurar Hacer todo este proceso De forma calmada De forma De relax ¿Vale? Como está el gato ahí Que está durmiendo Y nada más No se me Olvida nada más Una vez tenéis esto Ya está El perro ya está acostumbrado Insisto Esto es en un tiempo Hay perros Que en un día Se acostumbran Eso también os lo digo Hay perros que en un día Se acostumbran Hay perros que necesitan un mes Pero eso ya dependerá De cada uno de ellos Y de cómo hagamos Las cosas nosotros En el momento En que el transportín Sea algo negativo Para el perro Ya lo hemos cagado Entonces tendremos Que empezar de cero Y hacer una Desociación De lo negativo A lo positivo ¿Vale? Entonces Fijaos que Tampoco cuesta tanto Acostumbrar al perro Al transportín Lo único que necesitamos Es tener paciencia Es tener paciencia Es tener tiempo Y es ir al ritmo del perro Siempre tenemos que ir Al ritmo del perro Voy a levantar un poco La cámara Para que me podáis ver Que A ver Ahora Ahora Tenemos que ir siempre Al ritmo del perro ¿Vale? No podemos correr más De lo que Nuestro perro permite Entonces Es impepinable Que primero Conozcas Bien A tu perro Cuáles son los límites Hasta que tu perro Empieza a ponerse nervioso O empieza a coger Un poquito de estrés Un poquito de ansiedad Etcétera Etcétera ¿Vale? No es complicado Es indispensable Te animo a que lo hagas De verdad Pero lo más importante Insisto Ya sé que me repito Pero para mí Lo más importante Porque luego me vienen Correos Y me vienen mensajes Siempre con lo mismo Siempre en el mismo punto Mi perro cuando lo meto En el transportín Rasca la puerta Si tu perro lo metes En el transportín Cierras la puerta Y rasca Has cerrado demasiado pronto La puerta En el proceso ¿Vale? En el proceso Lo has cerrado pronto Porque esto de cerrarla Pero sin encajarla Y abrirla Cerrarla y abrirla Hay que ir aumentando El tiempo Progresivamente No podemos coger Y cerrarla 20 minutos de golpe ¿Vale? Eso es lo que marcará La diferencia Entre que el transportín Sea algo positivo O sea algo negativo ¿Ok? Así que nada Decidme en los comentarios No puedo contestar A todos Pero sí que los leo todos ¿Vale? Entonces Decidme en los comentarios Cómo lleváis el proceso En el transportín Si lo usáis Si no lo usáis Suscribiros aquí Al canal de Youtube Así difundiremos Y haremos que el canal El culo del transportín Del capitán Haremos que el canal Crezca más Y que pueda llegar A más personas Todos los consejos Que son gratuitos Si queréis profundizar Mucho más En el comportamiento De vuestro perro Sabéis que tenéis La academia Que os dejo El enlace aquí abajo La academia online Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en los directos En el Facebook Nos vemos por la comunidad Y nos vemos en la academia Si eres tribudor Y estás dentro de la academia Que hay webinars Cada mes también Y lecciones nuevas Cada mes Actualmente hay 8 cursos completos A puntito A puntito A puntito De empezar el noveno curso Nos vemos Chao ¡Gracias!